Sí, luego de un buen resultado, de un resultado que necesitábamos muchísimo. Y vamos a intentar rentabilizarlo de manera favorable y bueno, seguir o intentar seguir con la misma dinámica en Amorevieta, en un campo complicado, contra un rival también muy difícil que se desenvuelve muy bien en ese contexto. Y nosotros vamos a intentar estar a la altura. Sí, sobre todo para tener fruto al trabajo que se venía haciendo, porque es cierto que el equipo estaba mereciendo más de lo que conseguía, que era muy exiguo, muy poco. Y bueno, haber sumado de tres y haber convertido un buen número de goles, bueno, eso te fortalece. Y en cualquier caso, si nos gusta y nos agrada esa situación, hay que seguir trabajando de la misma manera para volver a repetir. No, estamos todos muy cerca, hay 10, 12 equipos en muy pocos puntos. Si algo nos ha mostrado esta categoría, que todos los rivales son muy competitivos y se aprovechan de la oportunidad que tienen para tratar de sumar esos puntos que tantos necesitamos todos. Y bueno, esta no va a ser la excepción. El rival se desenvuelve, te repito, muy bien en ese contexto, en su campo, con su gente. Y bueno, nosotros, sabedores de todo ello, nos tenemos que preparar en consecuencia y hacer el mejor partido posible. Bueno, más que lo de la Morepita, me preocupa lo de nuestro equipo. Estar a la altura de la intensidad, del tipo de partido que se va a jugar, competir al nivel que va a exigir el partido de por sí, por ahí pasa, yo creo que va a estar la clave. Y obviamente ser lo más clínico posible en tu propia área y en la rival, sin duda.